Yo solo quiero una cariño que me diga que tú me quieres. Así Lucero y Mijares bailaron el baile del perrito en su boda. El pasado 18 de enero se cumplieron 25 años de la boda de cuentos de hada que tuvieron la pareja formada por los cantantes Lucero y Mijares que desafortunadamente años después terminó en divorcio, pero ellos siguen siendo grandes amigos. Por ello han salido infinidad de videos y fotos de ese día tan especial, tal es el caso de un video donde se ve a Lucero junto a Mijares y sus invitados bailando el baile del perrito. Sin duda fue un gran evento.